Buenas noches a todos nuestros queridos amigos y utubianos. Tenemos el placer nuevamente de encontrarnos con nuestro querido y exigente público, nosotras, el dúo Audaz Chiquisisi, y Reina Estén, mi querida Chiqui. Buenas noches. Buenas noches, Reina, al fin tengo mi voz de regreso. Puedo hablar. Pasaste por cambios hormonales, ¿no? Te estaban haciendo la reasignación. Sí, fíjate. Todavía no me han reasignado la ropa. Es que es muy costoso, Dios mío, querido, imagínate. Me tengo que comprar pantalones, todo eso. Dejar así. Deje así. Buenas noches, nuestra querida Bella Conalma, que llegó de primera a Chalomé, Bernis Catorce, Silvia Carmichael, Mónica Silbera, nosotras siempre tarde, ¿no? Trasnochando a todo el mundo, sí, que dirán nuestros vecinos, Cintia Morán, la hija nueva. Que nadie se, que nadie diga nada, no van a contar que siempre entramos tarde. Lidia's Word, Mónica Silbera, Tetere, todas discretas, aquí todos discretos como son, nae, chismes. No vayan a contar a nadie. María García, sí, María García, vamos a orar especialmente por tu hermoso nieto y también vamos a ver si nos comunicamos personalmente contigo para ver cómo te ayudamos en dándote unos tips para que ayudes a tu nieto. Rosmi Moreno, Tetere, Mari Vázquez, Mónica Silbera, bueno, vamos a a a dejar por acá porque como estamos tan tempraneras, Toña Solís, Gloria Marina, y vamos a dejar aquí nuestra querida Gloria Marina. Bueno, pues estamos hoy felices, pero vamos a empezar con lo más importante que son los conciertos agendados. tenemos de primerito, porque se han venido cumpliendo todas las fechas, gracias a Dios, Dios es muy generoso, entonces tenemos este concierto del quince de septiembre en la ciudad de Pasto, Coliseo Champañat, para celebrar el día del amor y la vista, tenemos una cita con tres artistas románticos, con Felipe Peláez, Triomatis, y por supuesto nuestro queridísimo y amado Manuel José. Por favor, si quieren tener más informes acerca de este evento, por favor comuníquense por WhatsApp al 312-765-9822, o si no, pueden obtener sus boletos vía online www.latiquetera.com. No se pierdan los que tengan la oportunidad de ir a Pasto, este maravilloso concierto, y de este concierto, pues nos vamos a otro concierto romántico en en el mes de octubre, 14 de octubre, nada más y nada menos que tenemos a Mauricio Ruiz de Los Ángeles Negros, que era, es un ex Ángeles Negros, a Luis Ángel, y por supuesto a Manuel José. Este concierto se llama Romances en Vivo, es el 14 de octubre en el auditorio Alfredo del Mazo, que queda en Nesa, o Nesa o Alcó, y otro, y pueden conseguir sus tiquetes en www.ticketpoint.mx. Aquí no se pierdan esta cita, los privilegiados que están en México, de asistir a este gran concierto con estos enormísimos artistas representantes de el romanticismo, un género que son unos verdaderos héroes quienes todavía siguen, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Como Manuel José y todos los que están luchando porque este género persista, que es un género muy lindo, y que realmente requiere de una gran calidad artística para representarlo. Además que tenemos que agradecerle a Manuel que ha sido la inspiración de muchos jóvenes en Latinoamérica que hoy en día están buscando perpetuar este género. Y bueno, y ahora el más importante, Chiqui, por favor, ponlo en pantalla. Pero antes de eso quiero darles un, no primicia, sino algo que me comentaron. Tú sabes el concierto del ferrocarrilero que siempre hemos hablado que el fenómeno de Manuel José es muy raro, que siempre dejan para la seguidora siempre dejan para la audiencia. Sí. Pues fue sold out. Fue sold out. Para que ustedes se den cuenta lo que hace el rey de la canción romántica. Y sí, ahora vámonos para lo más importante. Resulta que ya ustedes saben, pero vamos a darle la fanfaria. Viene el concierto tan esperado entre los hermanos románticos. Sarita Sosa, la princesita del amor, y Manuel José, el rey de la canción romántica. Y ahí los vamos a tener en la escala. Viernes 27 de octubre. Me parece que ese viernes creo que me voy a enfermar un poquito para poder ir al concierto. No me esperen en la casa, se dice. No me esperen ni en la casa ni en el trabajo. Ese día yo no voy a trabajar. Viene el viernes 27 de octubre a las ocho de la noche y pueden obtener sus tickets en www.1234ticket.com o pueden llamar al 786-803-8194. Y te cuento reina que viene gente de diferentes partes de Estados Unidos para ver este gran concierto entre Sarita Sosa y Manuel José. Concierto histórico, es que es un concierto histórico. Tengo una envidia terrible y mirando mis perritos está, amando mis perritos está ahí en el chat, van agloreándose que ya tiene su boleto. Oigan, se están vendiendo como pan caliente. Apenas hoy se supo y ya chiqui si puedes entrar y compartir en la página. Está tremendo. Así. No se esperen al último día porque yo creo que esto se va a acabar muy rápido. Es más, hemos estado comentando que posiblemente si las ventas y la gente se mueve para llegar a este concierto van a tener de seguro que abrir otra fecha. Otra fecha. Pero importantísimo, fíjense, les voy a compartir para que ustedes puedan observar. Por ejemplo, se avisó esta mañana y toda esta, ¿pueden ver, Reina? Las mesas ya se vendieron. Estas ya se vendieron. Estas que están casi al extremo, a la gente casi no le gusta. Porque fíjate que está a un costado del escenario que es acá. Pero aún así, ya todas prácticamente del centro están desapareciendo. Desapareciendo poco a poco. Ya los punticos como grises es porque ya han sido comprados. Y yo, por supuesto, estoy en una de las mesas de adelante. Así que no de, de verdad no, no dejen esto para última hora. Las personas que han decidido comprar sus boletos, háganlo cuanto antes. Es muy sencillo de comprar. ¿Qué tal si hacemos un experimento, Reina? Para comentarle a la gente cómo se compra en, aquí en la escala. Por ejemplo, vamos a abrir este y vamos a elegir este, por ejemplo. Vale 80 más el, lo que te cobran por. Por el servicio. Lo pones en el carrito, le das clic en la parte de abajo, ves acá, donde dice Add Ticket to Car. Add Ticket to Car. Ahí. Te dicen, tu ticket ya está. Adicionado. Adicionado. Check out. Entonces, vas a empezar. Aquí hay un cuadrito que dice Free Print at home. At home. Cuando le das ahí, coloca el nombre. Eso es, lo imprima en su casita. Sí. Entonces, vas a colocar el nombre. Vamos a colocar cualquier nombre, por ejemplo, Chiqui. Y aquí vamos a colocar CC. Le ponemos Zoom. Enviar. Y ahí aparece. Entonces, vamos a bajar un poco. Y aquí, aquí dice Continúa. Continúas. Vamos a ver. Como que se demora un poquito, ¿no? Vamos a darle de nuevo. Ahí está. Colocas toda la información, la dirección, todas las cosas que tengas. Y aquí ya va a pasar a la información de la tarjeta. No se les olvide colocar el nombre de la persona de la tarjeta, el número de la tarjeta e igualmente el C-Code y también los números de seguridad que están en la parte de atrás de la tarjeta. Es muy sencillo. Le toman la foto con su teléfono y allá, cuando lleguemos a la escala, con eso pueden ingresar. ¿Qué te parece? Si hay alguna duda, con mucho gusto nos pueden preguntar. Excelente información, Chiqui. Bueno, les cuento que yo volví a revisar el video de la presentación de Sarita en el carnaval de California, porque como nosotros solo estamos atentos a Sarita, yo no había revisado a los otros artistas. Quiero que ustedes noten esto. Vamos a compartir pantalla con ustedes para mostrarles a otros artistas que se presentaron ese mismo día. Vamos a ver dónde está. Vamos a buscar la pantalla. Ahora me está tomando el pelo. Se me desapareció el video de Carolina. De Carolina, de Carolina. Ay, no puede ser, no puede ser. Carnaval, Carolina se me desapareció. Puedes creer, Chiqui, se me desapareció. Chiqui, ¿pueden leer los avisos mientras? Sí, por aquí andan que el chat, dice Bombón que el chat está muy rápido, es que todo el mundo quiere hablar, quiere expresarse, están bien emocionados con nosotros. Muy emocionados, bien emocionados, súper emocionados, todo lo que quieran decir. Dice Tetere, el cita, niño, bendiciones, hermosa, un abracito. La licenciada Guarrus, la coyota, dice, toma, Martita, Lara. Después dice Silvana Franceschi. Hola, Elsa. Maribel Velasco. Bella con alma y la saluda. Igualmente bella con alma. Hola, Mónica Silvera. Gipsy, 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 Gipsy. Vas a estar en el, en la escala. De repente sí, de repente no. Pilar Rincón. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Guarrut. Se saludan entre ellas. Vamos a ir bajando un poquito más. Todos se están saludando. Ay, yo estoy muy emocionada. Casi que no compro el ticket, pero al fin lo conseguí. Ay, no. Estos bellos lentes fueron un regalo de mi hija. Buenas noches, El Cimos Cote. Bienvenida. Marina Ortiz también anda por estos lados. Vamos a, yo me imagino que, que nos vamos a ver allá. Ay, Rebeca Guevara, Chalupa y buenas noches, Reina y Chiqui. Saludos de, de Mónica Silvera a Chiquis. Pilar Rincón dice, despacio, Chiqui, escribe y te contestamos. No hables si no puedes. Todavía tengo un poquito de tos, especialmente cuando hablo mucho. Pero la verdad, si les digo, ya las estaba extrañando a todos y cada uno de ustedes, muchísimo. Pero bueno, hay cosas que uno no puede evitar. Pero aquí estamos, aquí estamos haciendo lo mejor. Parece que ya encontraste el video. Sí, ya. Sí, es que no sé por qué se reaccidentalmente la página, pero quería comentarles que el tema del sonido ese día fue espantoso. Y fíjense que la voz de Sarita sonó muy bien. Voy a, esa es Laura Flores, que la conocerán por telenovelas, que ha cantado. Voy a ponerles pedacitos muy breves para que escuchen cómo sonaba. Si ves que no se oye, o sea, la voz se oye sin fuerza, el sonido estaba pésimo. Tú, casi ni la pista se oye. Vamos a hacer otro pedazo. Hasta desafinada, horriblemente desafinada se oye. Y no fue, no fue la única, o sea, fueron muchos artistas que se oían espantoso. Espérate, por aquí hay otro. Este, uy, no. Otro que le sonó, Dios mío. Y si ven, tenía una pista detrás y estaba cantando sobre la pista. Ese no estaba cantando en vivo. Varios usaron pista y cantaban sobre la pista y se les notaba demasiado. que soy harto, que los latinos se la saben. Ay. Venga, guantanamera. Viva Cuba libre. Y como dice, guantanamera. Horrible. Y ahora va a mostrarte a Ninel Conde, por ejemplo, que no canta nada y aquí sí que fue súper evidente que no canta lo que se dice nada. Nada es nada, nada. Bueno, ahí, ahí estaban haciendo la presentación del, de, de que se iba a aparecer ella. Aquí está Ninel Conde cantando una. Y la, y la pista en unas partes se nota que tiene también playback y canta sobre eso y se nota demasiado la deficiencia en la voz. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Ay, papachito. Espérate, a ver, por acá. Ay. Por acá porque es, sí, fue espantoso. El sonido fue horripilante. Entonces, realmente Sarita salió bien, Libra. Ninel era puro baile, chiquita. Puro baile, pero nada. Sí, era baile, pero voz. Bueno. La voz cero pollito. Sí, la voz cero. Terrible. Nada, o sea, la vieja no tiene voz. Y tenían, pues, como una pista y la pista, fíjate que no se oía tampoco bien. Y en una parte que no lo voy a poner, pero la voz, tú le oyes cómo le falla. La voz sigue sonando al fondo, la del playback y ella diciendo otra cosa y diciéndole al público como que acompañe. Se oía terrible. Esa presentación, si los quieren ver ahí en el Carnaval Carolina que está en Facebook, se van a dar cuenta de todos los problemas que hubo de sonido. Y claro, si hay alguien tan perfeccionista como Sarita y le empieza a salir mal el sonido, que era lo que uno veía, que les hacía mueca, estaba desesperada, pues te vas poniendo nervioso, pero eso digo que la libró bien a pesar de todo. Cuando ustedes ven las presentaciones de los otros artistas y cómo falló el sonido, dicen, no, no, antes, antes la sacó. Pésimo, terrible el sonido, qué pesar. Pero son cosas que hay que cuidar. Fíjense lo que ocurrió en el concierto del ferrocarrilero con Manuel José. Sí, afortunadamente Manuel José tiene una voz tan potente que sobrepasaba incluso a los mariachis. Aunque nosotros desde este lado de acá no podíamos apreciar perfectamente lo que estaba ocurriendo dentro del ferrocarrilero, porque hay una ya una barrera enorme, pero igual las personas que estuvieron en el concierto, algunas nos comentaron que sonaba igual como lo estábamos escuchando nosotros. Entonces, imagínense, una artista de la calidad de Manuel José, de Sarita que está ya saliendo al mundo artístico ya a estrenar tablas, tener una, una, un sonido tan deplorable, eso sí hace, sí hace mella. Pero bueno, creo que Sarita con su hermano va a aprender muchísimo y va a tener una escuela muy buena. ¿Qué tú crees? De hecho, que trae muy buena escuela, porque ella tiene una excelente técnica vocal. Que sí, pero hablo de... Calcadita, calcadita de la de su papá. El tema es, sí, exacto, el tema aquí son las tablas, la interacción con el público, que es lo que ya de verdad resulta complicado. Esa parte sí, pero igual ella tiene experiencia, ella de todas maneras canta en su congregación todos los los domingos, o yo no sé qué días cantará, pero ella canta con bastante asiduidad. Eso le ayuda muchísimo, muchísimo le ayuda para enfrentarse a un público que en cierta medida, pues, hasta la fecha le ha apoyado muchísimo y sabemos que ese día vamos a aplaudir, por eso tengo que cuidarme mi garganta, no porque vaya a cantar, sino porque voy a gritar como a mí me provoque. ¿O no, reina? El tema es que de verdad, ustedes, los que vayan a ese concierto, es un... es histórico. Es histórico, primero, porque es el encuentro de los hijos talentosos de José José. Segundo, porque todos ya tenemos idea de cómo son las voces, ¿no? Estamos esperando ese acople de esas dos voces tan contrastantes, porque ella con su voz dulce, hermosa, de soprano, y él con esa voz potente, tenor, que siempre usa el pecho para proyectar esa voz. Son dos contrastes muy lindos para eso, pero además, además es todo lo que va a generar en México. O sea, ustedes que piensan en el chat, yo quiero ver. Sí, ya he empezado gente a tener diarrea, imagínate. Dice Lucero, así reina va a ser algo histórico. Ahora sí, opinen, opinen, que aquí estamos para opinar. Luis, tú sabes, no sé qué le está diciendo a Mari Vázquez, Gladys Ramos, es que él se cree por reino en mi cincel, ¿de qué sabe que estarán hablando? ¿De qué alguien? Bueno, vamos aquí con Silvana Francesca, buena idea, no sé qué están hablando, esto aquí tienen un diálogo tremendo en el chat. Sí, sí, sí. Pero, pero sí va a ser algo, algo que quedará para el recuerdo, porque ustedes saben que la primera vez de algo, eso es lo que abre brecha, lo que abre caminos, lo que deja una marca. Entonces, decir igual que la gente que estuvo en el ferrocarrilero cuando José José estrenó el triste, eso quedó para la historia. Aquí es, los hijos de José José se juntan para hacerle un homenaje a su padre. Y miren, además, marcando un hito, uno porque son los hijos dentro del canto talentosos, porque José José pues tiene por ejemplo a este chico, el hijo de Solibargo, que es un ingeniero y parece que es muy bueno, pero estamos hablando en el campo artístico. En el campo artístico, los talentosos son Sarita y Manuel. Entonces, que se unan ellos dos a cantar lindo y quién sabe qué canciones preparen. Ya unos duetos no los imaginamos. Yo creo que va a salir te quiero así, eso sí, infaltable. me imagino. Pero quién sabe qué qué otro dueto preparen, ¿no? O qué canciones nuevas. O sea, aquí cabe muchísima imaginación y especulación. Ya cuando lleguemos al concierto nos vamos a dar cuenta realmente que prepararon los hermanos para su público y eso, genial. Oye, vamos a darle un saludo y muchas bendiciones y agradecimiento por su generosidad. Gracias, muchas bendiciones. Que Dios te multiplique y te bendiga en lo que tú necesites. Sí, todavía estoy un poquito afectada de la garganta, pero ya al menos puedo hablar. Antes ni siquiera podía hacerlo. Exacto, aquí lo más tremendo es que han intrigado durante meses para que esa unión no se diera, han intentado sabotear. Ustedes ya han visto ahora la última cosa que se les ocurrió. Lo último es que todo lo que hicieron contra los fans de Manuel, contra Manuel José, ahora entonces quieren volverse las víctimas. Típico de los psicópatas. No les funciona una estrategia. Ahora, ahora dicen, me amenazaron. Ay, si uno mostrara a los y muchas de ustedes que las han amenazado. Entonces ahora el truco es hacerse la víctima. Ay, no, 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 no. Qué estrategia tan barata. Sobre todo que uno lee las amenazas y dice, ah, esto viene en la misma cloaca. Sí, y lo curioso, lo curioso que dicen es, ay, eso en Estados Unidos es un delito gravísimo. A ver, yo tengo pruebas de toda la persecución y amenazas y cosas muy serias en contra de una menor de edad. Y hasta la fecha, por más intentos que he hecho. No hay investigaciones. Estoy haciendo algo a ver si funciona por el lado de lo que hicieron de llamar a la escuela donde antes estudiaba mi hija. Pero eso es complicado. Y entonces dicen, vaya a la estación de policía. No, aquí no es como en México. Ni como en Colombia, que tú vas a la estación de policía, pones un denuncio y ellos empiezan a investigar si hay algo que investigar. Si hay mérito para eso. Sí. Aquí no. Y hay unas cosas tan graves que a eso no le ponen cuidado. No, no, no. Y menos chismes. O sea, algo que se la que se la pase amenazando. Ahora, hay una cosa. Rueguen los que están amenazando que no le vaya a pasar nada a las personas que están amenazando. Porque así sí son. Este. Rápido que busquen eso. Exactamente. Pero eso eso es una treta de la cloaca para auto victimizarse. Claro. Tienen todo el estilo de escribir de la cloaca. Queriendo hacerse pasar ahora por fans de Manuel José que amenazan. Ay, qué truco tan barato. Sara Rivera dice que te va a buscar allá en en el. Para que gritemos juntos. Como que para verme gritar. No, señora, vamos a gritar juntas. Y a bailar. Recuerden que Manuel José canta dos canciones muy buenas. Ay, una de ellas sí me acuerdo porque es piel de azúcar. Ay, deberían cantar. Yo por ejemplo me imagino. A mí me parecería chévere que hicieran en dúo piel de azúcar. Ay, sí, esa sería. Y poner a Belén a bailar. Ay, sí, ese es mi sueño. ¿Te acuerdas que te he dicho? Sí, ese es el. Mi sueño es que Belén esté en el escenario bailando piel de azúcar. No lo es capaz de montarse allá a bailar con la mamá. Pero por favor, ella se va a robar el show. Sí. Ella va a estar allá y se va a robar el show. Seguro. Y y si no está en el escenario va a estar a un ladito bailando. Claro. Así que 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 las cámaras van a ir derechito a ese lado. Sí. Te dice aquí Mago Alba que te cuides para que cantes con Manu y Sarita. Oye, por favor, mira. Mi esposo dice que yo canto muy bonito porque se me escucha muy feo. Así que mejor dejemos a los profesionales cantar y los que no somos profesionales vamos a gritar. Así que yo voy a ir a gritar y en eso sí soy buena al gritar. Fíjate Gipsy lo que estás diciendo. Yo no puedo creer que me pasó lo que tanto temía que cuando se unieran yo no pudiera ir. Sabes Gipsy que muchas enfermedades vienen del temor, del miedo. Por eso el Hope cuando Hope le ocurren todas las desgracias una detrás de otra que pierde sus riquezas y su familia, la familia que era lo más importante, él dice todo aquello que temía me aconteció. Eso pasa porque uno siempre está anticipando las tragedias en lugar de siempre pensar positivo y me refiero a todo lo emocional, lo espiritual, lo físico, las enfermedades a veces son anticipaciones de temores de uno. Está uno pensando y si me da esto, si me da aquello, entonces ahí el truco es que empieces a visualizarte, empieza a crear una imagen de tu futuro donde estés, no sé, viendo a tus nietos, paseando por un sitio que te guste, viéndote hacer ejercicio. Imagina algo bien lindo y cambia ese cuadro. Imagínate en el concierto de Manuel y Sarita. Imagínate, o sea, no le des lugar a pensar en la enfermedad porque eso lo que hace es perpetuarla y no importa qué tipo de enfermedad sea, tienes que cambiar ese cuadro por uno positivo y tú puedes, tú tuviste la capacidad de llegar a enfermarte, tienes la capacidad de estar sana y confía en Dios que es lo más importante. Bueno, por aquí seguimos con 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 nuestro querido público que dice este será el primero de muchos conciertos del dueto Manuel y Sara Sosa. Primero de los será muchísimos más. Pues sí, ojalá les vaya muy bien y eso sí ya depende de los fans que asistan. Me parece eso sí que debe haber más promoción porque esta promoción fue la de las redes sociales de Manuel José, pero de eso no pueden depender. Volvemos a decir, aquí hay un tema gravísimo de marketing y yo particularmente hubiera deseado que este primer concierto hubiera sido en un lugar más grande. O sea, no me parece, no estoy hablando de lugar sea malo, sino digo es muy pequeño para lo para pues para lo que esperamos de de Sarita y Manuel. Entonces, bueno, esperamos que les vaya, no bien, que les vaya excelente, que no haya un solo medio de comunicación de farándula que deje de comentar el concierto. Que Dios me los bendiga y que eso sea un éxito total a este par de muchachos hermosos. Claro que sí. Y pasando de aquí, chiqui, vámonos a alguien que perdió, ya la ya la perdimos totalmente. Sí, ¿verdad? No, ya es una, es la locura en su clímax total. Pero la pregunta, la pregunta para el chat es. ¿La locura o la ridiculez? ¿Cuál de las dos? Ambas cosas, ambas cosas. Entonces vamos a empezar por una muy chistosa. Vamos a empezar por esta que es bien simpática. Esta que nos dice aquí la señora que está totalmente enajenada. Ay, ella no, ella nunca conoció el de kibisque. A ver, yo se comprendió. Vamos a ir desde el principio. Mira, mi amor, yo les trago un canal de redes de Twitter. Entonces ella no, ella nunca conoció el de kibisque y que vendió. Se comprendió. No sé. Aquí está la señora delirando, hablando de propiedades que ella en su locura, en su locura, en su ridiculez y en lo que yo no entiendo y es lo que yo quiero preguntarles. ¿Ustedes por qué creen que los medios de comunicación le siguen la charada a esta señora? Todos saben que está mintiendo, todos saben que ella no es heredera de nada, todos saben que todo esto es un bulo. Pero ¿quién patrocina esto? ¿Quién impulsa eso? ¿Quién le da la orden? Porque además todos como robots, reporteros, periodistas, le siguen el juego. Ahora como están peleados con el enano siniestro, es el único que está diciendo medio, medio está diciendo la verdad, ¿no? Pero, pero esto es una locura. O sea, una señora que se divorció hace, cuando José falleció como 30 años, se había divorciado, que la ley de Estados Unidos protege a su viuda y que además ahora, Sarita ya confirmó que hay un testamento. Ustedes saben que cualquier testamento posterior anula todos los anteriores. Entonces, ya Sarita públicamente dijo que hay un testamento. Cualquier, cualquier pergamino anterior no tiene valor. A pesar de que ya lo saben los medios de comunicación que el testamento existe, siguen en esta payasada, siguen llevándole la cuerda a esa señora. Yo eso no lo entiendo. La verdad me queda, me queda difícil de entender. A menos Chiqui, que lo que es lo que hemos hablado tras bambalinas. Hay alguien muy poderoso que ampara a esta señora, alguien con mucho poder en los medios de comunicación y que es la persona que da la orden o las personas para que le sigan la cuerda a esta pobre señora. Claro, mira lo que dice Bombón, porque el chisme y el morbo vende. Claro. Pero es que esto es estúpido, o sea, esto qué morbo y qué, o sea, esto qué tiene, una viejita loca que sueña ser la heredera de José José y que no lo es. Esto no tiene nada. O sea, realmente si tú lo ves, esto no tiene sustancia, Chiqui. O sea, esta señora está haciendo el ridículo todo el tiempo que sale. Mira, Erlinda Olivo pregunta, por favor, díganme quién va a ir de aquí de Kansas para Miami al concierto de Manuel José y Sarita. Ay, ya les dejaste la pregunta que contesten en el chat. Sí, por favor. Pero en México, la verdad, todo se dio holgadito y al caer para mí. ¿Es también? La mentira. Esa señora sacó un pergamino, ha hecho una cantidad de chanchullos para que le traen de árboles a su pergamino porque juraba que en Estados Unidos no hay testamento. No ha ido a Estados Unidos porque no tiene con qué, pero además ahora ya le dijeron que hay un testamento y la señora sigue haciendo la payasada. Pero en mi acta de matrimonio consta que yo sigo siendo la esposa de José José. Pero sigo siendo el rey. Ella se jura que sigue siendo la reina. Esta pobre señora está de atar. Está delirando. Hoy soy su viuda. No. 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 Ahí dice A dónde llega el delirio. Eh, esta mujer que José José mismo le dejó un videíto, dejó un videíto señora que dice que la recuerda solo porque fue la madre de sus hijos, pero que por lo demás canta la canción amnesia porque no quiere recordarla. Nunca te divorciaste. No. Porque sí fuimos, hicimos los trámites, nos presentamos ante el juez. Pero miren esa vieja mentirosa. Eso no es sino entrar a Poder Judicial Virtual o a Abudo Legal y ahí está el juzgado y todo y la sentencia porque está todo y cuándo salió la sentencia. La señora es verdaderamente ridícula, pero peor. O sea, a esta señora le encanta hacer show barato, pero a mí lo que me parece en el colmo son todas estas personas de los medios de comunicación haciéndole el juego a esta señora. Pero nunca se le dio seguimiento. Es que se le dio seguimiento. A ver, eso no se le da seguimiento, señora. Eso había un abogado y sí la representó a usted porque eso está ahí en las páginas de Poder Judicial Virtual o en Budo Legal en el que quieran consultar. Y ahí dice clarito, eso no se mueve solito. Ningún proceso se mueve sin abogados. Claro. Entonces yo creo que tampoco. Yo no sé qué cosa. Y entonces cuénteme, señora Noreña, usted cómo se quedó con todos los bienes que en esa época se quedó si no hubiera habido abogado. Porque dentro del proceso de divorcio, usted quedó muy bien económicamente a él le impusieron una carga económica que cumplió y que no eran dos pesos. Entonces, ¿cómo pasó eso? Chiqui, explícame cómo pasó eso sin sentencia de divorcio. En la mente, no sé, ¿será que él se la fumó verde o qué? Porque aquí no hay nada más que eso. Sí, claro, aquí la tenemos que ver. Aquí la tenemos, vamos a ponerla en la... ¿No existe acta de divorcio? ¿Sigues casado? O sea, con todo... Cuando te divorcias no le da un papel ni nada. No, solo le llama a la sentencia. Y eso hay que pedir copiecita. No, no le da ningún papel. Ok. En tu acta de matrimonio que tienes que llevar a todos tus asuntos legales, ¿no? Para decir quién eres. Ay, si no la registro, eso sí es muy fácil. Eso como ya está la sentencia, va y avisa qué número de sentencia fue con la que se decretó el divorcio y ya. Pues esa señora de verdad cree que la gente es imbécil. O sea, soluciona el caso que quiere que pide. No, y además aquí está el acta. Sí, sí. Y sigue siendo la esposa de José. Ay, no, Maxine, qué horror. A mí una señora tan seria como Maxine haciendo esa payasada. Eso es lo peor. O sea, de verdad, gente que lleva años como periodista que ha adquirido un prestigio en este juego tan estúpido. No, 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 no. Eso es vergonzoso. Y lo van a seguir haciendo. José. Sí, sí. Entonces esto, México, pues en México ya se sabe, ¿no? Y gracias a Dios estuvimos todos. José regresa. Ay, no, qué horror. Qué desesperación. Chiqui, esto es una tortura. Su país, con su público, con su familia. ¿Cuál familia? La familia de él está en Estados Unidos, en la Florida. Su familia, aquí está, ok. Y a enterrarse con su mami. O sea, Dios no se creó. Bueno, vamos a oír al enano siniestro. Ay, que gracias a Dios hoy en día se encuentran peleados porque ahora sí dice la verdad, Chiqui. Eso es muy importante. Claro. Que dice la verdad. Pero antes de que pasemos a ver qué dice el enano siniestro, vamos a poner la otra parte de esta misma entrevista donde ustedes oyeron, ¿no? Que dice que no está divorciada de José José. Pero a continuación, en la misma entrevista, van a escuchar lo que ella dice. O sea, esto no nos lo inventamos nosotras. Ah, no, porque eso, si ustedes quieren, están deprimidos y quieren reírse, van y buscan los videos de esta señora y encuentra a todos los de la cloaca, sobre todo a una orate que se llama Mariana, no sé qué, Mariana 23. Ay, señora, Anel tiene toda la razón en lo que dice. Usted nunca se divorció. Nunca se divorció de José José. Si has visto, si has visto, no, esos comentarios de la cloaca que. Ay, no, y son tan ridículos. Y tú dices, Dios mío, ¿de verdad? ¿Se desayunaron? ¿De verdad? ¿Fueron a la escuela? Mira, ahí mismo dice. Pero qué bueno, ¿no? Entonces, recuerden que dijo que no se ha divorciado, pero escuchen en la misma entrevista lo que dice. No, pues al final ya era algo que estaba cantado, ¿no? Pues es una realidad, papacito lindo, es una realidad, es lo único que te puedo decir, que si esto yo no lo ventilé antes, es porque, ¿qué digo? En México, pues qué bueno, y todo se ha dado perfectamente bien, pero ahorita sí es para viajar. Oye, a ver. Para viajar a donde, ¿ustedes se imaginan el juez de la corte de la Florida cuando veas un pergamino y le dice, ay señora, qué pena, pero usted, ¿es la ex? La ex en la Florida se toma como que murió. Independientemente que esté. Que no está nadie. No existe, señora, usted no existe. Pero sigamos escuchando los disparates de la pobre señora. obviamente pues tienes el acta, eres la viuda, tienes el pergamino. De Ernesto Buitrón se me da mucha risa, ¿no? Le da las cuerdas. Y entonces, le sigue las cuerdas como a un loco. Lamento. Yo creo que sería el momento de que se arreglara todo, ¿no? Pues yo digo, ¿no? Ha sido muchos años de como de mucha incertidumbre. Ese, esto es la patada. Y la viejita va soltando, ¿no? Es lo que te digo. Mientras tengas, mientras puedas hablar y pensar, ¿por qué tienes problemas? Por puras tonterías de orgullo. Eso se llama orgullo. ¿Y esto cómo se llama? ¿Locura? O sea, mientras puedas pensar y hablar estupideces, ¿cómo se llama eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Será que sí piensa? Por encima del amor, es que el amor se tambalea. Ay, ¿de verdad? Ella que está peleando con la hija y hace discriminación entre sus hijos nos echa ese discurso. Ay, no. Que tiene que prevalecer el amor para toda la gente que te rodea, para toda la gente que... Tan bonito que es cuando... Menos para Marisol que no, que es familiar, no es familia. Sí, no, 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 por eso digo que ese discurso tan incoherente, ¿no? Ella que se dice cristiana y que habla el amor, pero el amor, pero ¿de qué sirven las palabras? Lo que importa es el ejemplo, la práctica. Es que es tu familia, familia, no familiar. Yo, ay, mis hijos, perdónenme, porque yo también cuando me enojo, me enojo muy fuerte, ¿ve? Entonces si empezamos a gritar, pues todos gritamos y todos dejimos y todos salimos y tararara, órale. Aquí, borrón y cuenta nueva, ay, en todos los periódicos, en todos los periódicos, ya no se dice el periódico. Está mal de la cabeza la señora, ella misma se da cuenta. Pero en todos los medios, este, podemos hacer una linda campaña, pero así, qué bueno, qué bueno que me dices lo de Javi, porque ya le estoy mandando la buena, la buena, el buen ojo. Ay, porque está diciendo que, de Javier, que no quiso, él no fue a, yo no sé si fue que le dijeron que le ofreció disculpas o algo, a la señora, no tengo ni idea, qué mentira le dijeron. Entonces, bueno, habla también de esa manera. Se ríe como una loca. De decir, bueno, que yo me equivoqué, algún momento un poco se te equivocaste y quedaron en buen hotel y no. No. Bueno, pero algo, sí, bueno, la señora ahorita nos suelta la perla, la verdad, siempre la verdad te va a traicionar, chiquito. Fue terrible, fue horrible, ok, pero bueno, pasó, pero porque tenía que haber pasado eso para que yo ahorita estuviera delante de ti, si no, qué, qué, qué hubiera sido de mi vida, no sé, qué hubiera sido de mi vida, yo acabé muerta de celos, oíganlo, acabé gorda, muerta de celos, triste, claro que me divorcié, ya no aguantaba. ¿Cómo? ¿Escucharon? Claro que me divorcié, ya no aguantaba. La señora, por eso digo, me hizo acordar de un personaje, una desconocida, que las mismas intervenciones, ella en algún momento, él, por allá, algo profundo en su mente, la traiciona y dice la verdad, entonces uno siempre encuentra versiones contradictorias en este tipo de personas, por eso hay que estar atentos a lo que dicen, porque empiezan con una idea, pero la verdad, la verdad se abre caminito y los delata. Por eso esa señora, la desconocida, le ha dado por llevar las pruebas que la unen, siempre, de manera inconsciente, quiere que se conozca la verdad, y ella solita, se encarga de hacer los aportes, para que todos nos enteremos de la verdad. Ahora, vamos a ver otra parte, porque hoy, ay, esa señora no descansa. Platicar con nosotros de lo que se trata y de la... Entonces, aquí, salió hoy, dice que mostrando el testamento, chiqui. Pero, como nos van a sancionar, entonces tapemos acá, vamos a escuchar nomás. No vaya a ser, chiqui, que nos ha... Vamos a poner fair use. ...grande que tiene, que todos tengamos un testamento con el cual despedirnos de nuestra vida en el mundo, ¿no? Yo te pido que... Lo vistes muy bien, tu acta de divorcio, o donde... Ay, tu acta de divorcio, para seguir con la farsa, es que ella no se divorció. Que diga si te divorciaste o no, porque conmigo fue una sorpresa muy agradable, pero yo... Ay, ella y sus abogados, sus cuates abogados, que la andan engañando y se andan inventando estas triquiñolas baratas. Cuando sabemos que José José a Estados Unidos para poderse casar con Sara Salazar, llevó todos los documentos y Sarita también, ya lo confirmó. Él, para poderse casar, presentó, y además que se casó por la iglesia. Bueno, entonces sigamos con la farsa noreña. Yo seguí casada con José hasta el último de sus días y por lógico hoy soy su viuda. Y el delirio máximo es creerse la viuda de José. Una, una, algo interesante. Es el mes que van hasta del 50%. Ah. Es que yo me casé con un hombre separado, ¿verdad? Cuando fuimos a solicitar es un permiso que tú tienes que solicitar, vas y solicitas el permiso para casarte, entonces tienes que mostrar el acta de divorcio de la persona que, de la, de la pareja que alguna vez estuvo casada, ¿verdad? Tienes que mostrarlo si no, no te dan el permiso. Entonces, la señora Sara Salazar y el señor José José se casaron. Aquí no pueden mentir, todo tiene que estar en regla. Cuando tú mientes a alguna institución o entidad de los Estados Unidos, se considera una falta seria y muy grave. sí, sí, mi amor, mira, yo, sí, mamacita linda, yo ahora estoy llena de papeles, aquí certifica el licenciado Rubén Casares Muro de la notaría 236. Ese es el resumen de mi testamento, porque la verdad, pues, es un, es un, es un, es un, bueno, la señora ya está haciendo el testamento, será que, será que, ha tenido sueños, José Rómulo, es el testamentario, adentro, está luego, luego que comienza y dice Ana Elena Noreña Gras, quien también acostumbra, hechos y no sé qué, no sé cuánto, aquí es la declaración de que Pepe me quiere dejar todo a mí, ¿no? José, José, para ustedes, José José, para mí es el padre de mis hijos, y ahí me dicen, ¿no? Ok, pero luego, 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 fíjense lo que sale, sale aquí el acta de matrimonio. Imagínate, está mostrando antes del divorcio, ¿no? Lo que ocurrió antes del divorcio, pues, antes del divorcio, pues, estaba el acta de matrimonio, y como ellos consideran que el público es imbécil, pues, le meten los dedos en la boca, y todos, sí, claro, entonces, aparece un personaje como el que te dije de la cloaca, y dice, ay, sí, tienes razón, entonces, ahí muestra la farsa, ¿no? Los supuestos documentos, de, de, dices que no se divorciaron, ¿no? Pues, está mostrando el acta, no está mostrando todo el proceso de divorcio. El acta de matrimonio que se celebró un primero de mayo de 1976 en Catemaco, Veracruz, Amores. En Catemaco, o sea, que el diablo le estuvo oficiando la ceremonia, ¿no? Porque Catemaco es el sitio de los brujos, ¿no? Eso es donde abunda, el diablo, el diablo tiene su casa ya. Ok, entonces, no nos dieron jamás un acta de divorcio. No, pues, si se casan, no, no le dan el acta de divorcio ahí. Ahí en Catemaco le hacen otras cosas. Porque o no lo pidió el licenciado, yo no llevaba licenciado y José tampoco, pero... Oigan, ustedes, ¿por qué se habrá casado en Catemaco? ¿Será que ahí le hizo alguna amarre al señor José José? Por eso le llevaba casarte allá. Si eso no te les encanta. Mira, reina, dime, es que mostremos esto un segundito. La página oficial de Sara Sosa Fans que... donde muestran la... el post. ¿Lo ven? ¿Pueden verlo? Sí. Mira, Sara Sosa en la página oficial de... de... de Sarita lo colocaron y llegó directamente. Cuando le das click llega directamente a la página oficial de Manuel José. Bueno. Bueno, continuemos. Muy bueno. Ya. Sigamos acá. stop sharing. Of course. Continuamos. Entonces, ahí vamos. Ahí está mostrando antes del divorcio, ¿no? Porque ella con eso pretende engañar al público. Esta acta dice que hasta el día de... hasta el día que él murió estuvimos casados. Nunca nos divorciaron. No, no, no. Ese acta dice que se casaron. Ahí no está el divorcio porque ese es otro documento aparte, señora. Por favor, no le da la cara de imbéciles a los del público. Bueno, si tiene unos imbéciles, los de la cloaca, que son los que le apoyan sus mentiras. Y todos esa parranda de presentadores que alguien les da la orden de que le sigan la cuerda a usted, como a los pacientes psiquiátricos. Por qué amor. Y eso para mí tiene un valor gigante. es prueba de tu amor, ¿no? Claro. Ay, ¿cómo te parece? Tan payaso. Pero entonces ahora vayamos a ver Chiqui, porque es que todo esto está muy interesante. Nos vamos a ir a ver qué fue lo que dijo su ex amigo el enano siniestro. Que ahora sí anda de... se ha sincerado mucho y entonces cuando se pelean es que uno se entera de todas las verdades. Vamos a ver qué dijo este señor. Vamos a ver qué dijo el enano siniestro. Vamos a ver. Ay, Dios mío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver qué dijo este señor. Yo nomás a la ciudad de Noreña con respeto le quiero decir que Juanito Bombollo no es que sea nadie, es alguien que puede estar empezando su carrera. Sé que es un hombre que ya inventó para ser chistoso el comentario que por cierto no le resultó. Yo creo que cualquier ser humano merece un respeto y si la señora quiere lucrar con un hombre con el cual hace 30 años no le hablaba y los últimos 25 años de su vida la odió. Oigan, dicho por su gran amigo, ex amigo, ¿no? Ahora, ex amigo, el enano siniestro que se las cantó claríticas. Y si tú quieres tener un problema con José José, mencionale a Nel Noreña, adelante señora, me parece absolutamente incorrecto lo que usted está haciendo. Fíjate, ahora les parece incorrecto cuando antes le apoyaban en sus mentiras. Bueno, por lo menos esto da un respirito, ¿no? Que dejen de decir tantas mentiras en los medios y dejen de seguirle la cuerda a esa señora. Y también dice tengo que cuidar mi legado, no, es el legado de José José y ella es quien lo administra, pero no es el legado. Otro mentiroso, pero fíjate que este tontarrón, el Lalo, yo no sé si es tonto o se hace, pero últimamente le escucho decir cada tontería a Lalo Carrilio, antes parecía como el más ecuánime, pero ahora hace de tonto útil todo el tiempo y aquí no se queda atrás. Legado de Anel. Es que dijo legado y luego le cambió mi herencia. Ajá, mi legado, mi herencia. Pero lo administra por un error. Sí, y aparte. ¿Por cuál error? Es por un invento, por una comedia que los medios de comunicación mexicanos le han permitido propalar porque esa señora no tiene nada, no tiene testamento, no es heredera universal, ni albacea, ni un carajo, no es nada. La viuda legítima es la señora Sara Salazar. Esta señora si llega a cobrarle a alguien lo que estaba cometiendo es un fraude. A ver, seamos honestos, lo administra cuando tomó lo de la herencia dijo, voy a hacer una casa hogar que va a tener muchos cuartos y para personas que tengan problemas de alcoholismo y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Al día de hoy no hemos visto nada que haya hecho. No, y al día de hoy vimos que a su hermana que tuvo problemas de esos que ya mencionó, la dejó morir. No la recibió, la dejó tirada en cualquier lugar y la señora murió de pena morar por el abandono en que la dejó esta señora. Entonces, puro bla, bla, bla. del pleito que tiene con Marisol dice, cuando haces su gira nadie le preguntó por qué. Claro que sí. Y aquí nosotros cuando hablamos con ella en dos ocasiones le preguntamos y ella fue muy clara a decir, la señora se molestó porque yo dije que era mi familiar, no mi familia. Mi familia es con la que vivo al día de hoy. Familiar es porque es mi madre pero no está en mi entorno familiar en este momento y por eso se molestó. Pero la respuesta sí estuvo dada e incluso dijo, pregúntenle a mi familia cristiana si no me estoy, si no estoy expresando de manera correcta como nos piden que nos expresemos lo que es familia y lo que es familiar. Claro, totalmente y también esta parte de que Marisol hizo su gira para decir que iba a cantar y mi mamá no me deja usar el nombre a manera de víctima creo que nunca fue el caso, al contrario solamente dijo pues lo que está sucediendo por qué y cuál era la raíz de estos problemas y pues ya también se había molestado Marisol porque en ningún momento su esposo que ahora es su familia nuclear pues ha sido agresivo que era lo que la señora en él estaba diciendo y al final es triste porque sean o no del espectáculo pues una familia que está pues rota y que se están en este caso en los medios de comunicación y que hay exacto exacto un mal ejemplo y quiere seguir pasando por Cristiana es una señora mitómana una señora que además a mí lo que como te digo igual que la desconocida las dos que tienen en común que creen que el público es tarado que no entiende nada que no analiza que todo lo que le digan lo tiene que creer como por un dogma de fe ¿no? no tienen que cuestionarse nada todas las estupideces que se les ocurren pues como las dicen ellas entonces han de ser ciertas ¿no? Recordemos que ellos han estado al pie haciendo acusaciones diciendo esto lo demás allá sobre sobre lo de esta señora y sus supuestos pergaminos pero por el momento lo único que hemos visto hasta el día de hoy es la misma cháchara y que va a viajar pero nunca viaja ¿no? No no es pura amenazadera todo el tiempo están amenazando pues aquí entonces vamos a ver el pedazo obviamente nos toca volver a cubrir vamos a ver el pedazo donde fue su hija a explicar qué era lo que había pasado porque la señora andaba diciendo cosas gravísimas que los están afectando como el decir públicamente imagínese tan grave es decir que su yerno intentó golpearla a ella que es un adulto mayor la imagen o sea como es de esta señora de miserable de dañar el hogar de su hija de meterlos en líos de ponerlos en la picota pública por cuenta de que a ella se le dio la gana y porque no hacen lo que ella quiere que es lo que nos hemos dado cuenta es una controladora manipuladora horrible pero no es pareja la cosa Marisol porque yo veo que a José Joel sí le da tanto apoyo a tu mamá y perdón te juro que no quiero ser amarillista con esta pregunta pero sí veo que hay mucha que a José Joel sí le da mucha libertad y a ti yo veo que no mucha si hay una preferencia hacia tu hermano o qué está pasando con tu mamá yo creo que es más el sentir de ella Mitch sabes porque porque bueno pues sí o sea esta parte de es que tiene que hacer ella trató de darle vueltas al cuento tratando de minimizar el hecho de que si hay una discriminación en su propio en su propia familia que ella ha sido la segundona que el importante en su casa ha sido Pepito hasta que no pudo más o sea y reconoce ahí aunque trata de adornar la respuesta familia esa parte tienes que hacer familia es como yo diga y cuando yo diga y si no no con condiciones entonces yo es ahí donde digo bueno pues no y ya a mí me gustaría aprovechando que estás aquí Javier Anel declaró que tuvieron una conversación muy acalorada y que tú tuviste la intención incluso de golpearla lo cual nos parece raro porque te conocemos y a mí me gustaría escuchar tu versión de las cosas sí definitivamente bueno sí como en todas las familias quiero yo les voy a mostrar algo yo quiero que vean en este momento la expresión de Javier Orozco miren voy a ampliar para que ustedes apenas le preguntaron miren la cara de él y así mira eso chiqui mira la cara de o sea apenas va a hablar sobre la suegra y miren el gesto de molestia noten ese entrecejo totalmente contraído pero además yo no pues no lo podemos poner acá en movimiento pero miren en la boca casi como un gesto de desagrado de asco sí porque se le va aquí un poquito la comisura eso es cuando hay cuando hay ese sentido como de de repulsión de asco es es usual espérate mira acá si ves que se le va un poquito acá eso es un gesto de asco espérate si podemos poner un poquitico y tú lo cambias si a solo ponemos un poquitico y miren la cara aquí estén muy atentas a la cara de Javier que es muy muy vicente de lo que la señora le produce ya sabes hay momentos donde pues tienes que poner en claro muchas cosas ¿no? el ya lo puedes quitar pero si es como tiene contraído esto es para que vean cómo está de molesto y ese seño contraído contrariado vamos a seguirlo escuchando ahorita les muestro otra imagen o tratar cosas o temas álgidos y demás y fue en esa ocasión un momento así sin embargo bueno pues sí algo que nosotros siempre hemos abogado es por el respeto ¿no? y si en cualquier relación ustedes lo saben sea familiar sea de amigos sea de trabajo si no existe el respeto pues entonces no suceden muchas cosas y sí suceden muchas otras ¿no? entonces eso sí lo hemos abogado desde siempre buscando que se nos tenga respeto como matrimonio ahora les voy a mostrar la cara acá miren la cara porque él ya empieza a hablar de ellos ¿no? de sus valores de lo que ellos quieren y miren cómo le cambió la cara a él está hablando de ellos mismos de ellos como familia ¿tú qué notas Shiki? mira la cara de Javier más relajado la cara no está contrariada mira desapareció y mira la boca a cómo cambió el gesto de la boca pero apenas ustedes cuando si quieren ver fíjense mucho en el gesto y él es un gesto cuando le nombran a la señora es contrariedad y repulsión es algo tremendo o sea que que Javier no quiere a la señora pero ni poquito vamos a continuar escuchando como casa como familia y si eso no existe bueno pues tú en un momento ha dado que poner ciertos límites como bien dijo Marisol y sí con una conversación acalorada pero pues definitivamente otra vez quiero volverles a mostrar vuelve y recuerda Shiki ¿les puedes mostrar otra vez en la pantalla? a ver él vuelve a recordar miren volvió a recordar el momento y miren cómo se puso otra vez retraído miren el gesto de fastidio de desagrado de con claridad ese pero eso fue automático o sea tenía su cara así como la vieron todo el tiempo y apenas fue y empieza a narrar y otra vez lo recuerda y como que uy como si como si un olor repentino asqueroso le hubiese llegado como que vio al diablo cúrelo chiqui para poder seguir escuchando si enseguida le pasa eso jamás en la vida ni mi esposa ha insultado a su mamá con una palabra altisonante con una palabra mira él ahora vuelve vuelve a mostrar la imagen y ustedes él está hablando ahora de su esposa como de asombro de que ella haya dicho eso no él ahí está diciendo que jamás él ha visto que su esposa tenga un comportamiento irrespetuoso con su mamá y fíjense que ahí tiene ya una cara es pero de asombro no que sea que a él le asombra de verdad él sí se siente consternado asombrado que esa señora llegue a tanto o sea que sea capaz de ir a inventarse semejantes calumnias tan horribles y darlas y decirlas al aire cuando y más y son cosas que son realmente falsas como se les ocurre si hay él si hacen esto con un miembro de la familia imagínate con alguien que no tienen nada que ver pero es que además la señora no considera Javier parte de la familia porque él es un extraño un intruso una palabra que la denigre como lo que salieron a decir una palabra muy fuerte que su propia madre le diga algo así a mí en 10 años de estar en esa familia jamás me ha tocado que Marisol le falte al respeto de esa manera y mucho menos pues tiene la intención de hacer un daño físico por supuesto ahora yo voy a devolver un poquito y yo porque ahí enfocaron a Marisol mirando al esposo quiero que les voy a mostrar otra cosa un daño físico por supuesto le enviarías un mensaje a la señora pues le hemos dicho las cosas de frente siempre yo creo que así a nivel público no tendría caso pero ella sabe perfectamente de lo que se trata y sabe perfectamente de lo que nosotros siempre hemos pedido hay vuelta atrás porque pronto escuchamos muchas cosas voy a devolverle un poquito porque si es interesante aquí algo que se ve cuando él está hablando espérate a ver si lo logro ubicar hacer un daño físico por supuesto jamás no le enviarías un mensaje a la señora ay no me quedo en el punto que lo quería salieron a decir una palabra muy fuerte que su propia madre le diga algo así a mí en 10 años de estar en esa familia jamás me ha tocado que Marisol le falte al respeto de esa manera ya ponlo quiero que vean esta imagen miren ahí está hablando Javier de que nunca ha visto que ella le ha faltado al respeto ella lo ve a él y es una mirada de amor pero también de admiración y respeto o sea ella de verdad quiere a su esposo y ella lo va a apoyar en lo que sea y en ese momento ahí la mostraron varias veces y todo el tiempo que uno la ve es eso es como que ella lo quiere mucho ella le da su lugar ella lo respeta y bueno ahí tiene la pelea perdida la suegrita la suegrita manipuladora y controladora porque de verdad ella está defendiendo algo muy bonito que ha construido además imagínense ustedes ella proviniendo de una familia tan conflictiva como de donde ella proviene que ella misma lo ha reconocido es una familia disfuncional y tú logras romper con eso y tener tú construir una familia bonita tiene sus dos hijos su marido que la ama que la respeta que no tiene problemas como los que tuvo su papá porque miren una cosa frecuente en hijos de alcohólico es que vuelve se encuentre con otro alcohólico y se le vuelve la vida un infierno y ella ella afortunadamente tiene un gran hombre un hombre que le da su lugar también que la respeta que la defiende entonces chiqui cuando uno tiene eso y se siente bien ¿tú crees que ella va a someterse a las órdenes de su mamá para acabar con su familia? no y más con que al parecer ella tiene como dices tú una muy buena relación con su esposo donde le da no solamente su lugar sino que se siente respetada y querida y en su núcleo familiar el primero que es el del padre la madre y el hermano ella ¿dónde estaba? en un lugar que no era el adecuado para ella jamás la hicieron sentir bien de hecho cayó en el alcoholismo en una época eso demuestra que había muchos vacíos de ella y por eso digo que es muy bueno y yo me alegro que ella haya encontrado un muy buen hombre como Javier y un hombre que además tiene pantalones puestos chiqui porque si fuera un pelele se sometería a los deseos de su suegrita manipuladora pero como justamente no encontró al tonto útil entonces por eso es que la mujer está brava porque está acostumbrada mira le mangonió la vida a José José como la gana le dio hizo de su hijo los que no es lo condujo por donde a ella le dio la gana y lo ha hecho un verdadero fracasado a Marisol le hizo el favor de la vida no atendiéndola porque a ella le tocó ir resolviendo su vida y decidir el camino iba a coger y fíjate mira que yo pienso que el más grande logro que ha hecho ella es tener una gran familia independientemente de su manera de ser que tiene cosas muy detestables sí pero mirándola así objetivamente pues ella logró romper con un esquema nocivo ¿no? que era y bastante nocivo porque pudo haber recaído en el alcoholismo o conseguirse un vicioso bueno de cualquier otro tipo y caer no solamente en lo que es el alcoholismo sino también en las drogas al mismo tiempo y eso era para acabarla sin embargo independiente como dices tú independientemente de las cosas que sintamos por esta persona que realmente le ha hecho muchísimo daño a Manuel José pero también ella es producto de una familia terrible con unos valores muy torcidos con falta de principios porque fíjate que supuestamente son cristianos pero algo que uno aprende cuando nace de nuevo es justamente a identificarse con todo lo que dice la palabra de Dios y una de esas es no mentir y esta señora sigue mintiendo porque le está colitando a su mamá toda esta farsa de la heredera universal y que tiene los derechos todas esas mentiras han seguido igual ella sigue ahí yo creo que es también por no hacerla quedar mal en público porque a veces se le sale lo que va diciendo de que está jarta de toda esa payasada de su mamá mira lo que dice Mónica Silvira muchísimas gracias Mónica hermosa hermosas mi gatita ama la voz de ustedes maúlla y se me va con el celo cuando las escuchan se llama Sarita en honor a Sarazos está bonita muchas gracias bendiciones para vos a ver cada quien cada quien está haciendo las cosas ahí hay una vuelta en U más cercana son vueltas que o sea que para mí siempre van a ser mis familiares si me explico pero el sencillo hecho de yo llamarles familiares ya ven como se ponen ellos entonces así como de o sea no es por faltarles al respiro pero los quieres Marisa ay claro los amo y los amaré para siempre los amo pero en este momento no podemos llegar a un acuerdo exacto y Pepito ¿por qué miente? porque cuando le preguntamos quiere siempre maquillar las cosas es lo que nos llama mucho la atención que tu mamá y Pepito cuentan otra versión a lo que realmente se está pasando porque es muy evidente que hay una distancia ¿por qué tu hermano maquilla las cosas? ah eso tampoco lo sé no lo sé precioso no sé no te sabría yo decir el por qué sale a decir unas cosas o hacia tu hija ¿quieres decir algo del comportamiento de José Joel? no, no, no no, para nada bueno que viene para ustedes porque también pues para nosotros gracias a Dios pues fíjense cómo ella a su hermano que si es una mala persona que se porta mal lo cubre ¿no? ella no lo hace quedar mal en público que es lo correcto porque es su hermano sin embargo a su hermana menor cada vez que le dan la oportunidad de hablar de ella se desata hablando mal de Sarita entonces es bien contradictoria esta señora en sus comportamientos ¿no? porque no no es totalmente coherente en las cosas que dice por un lado aquí alega y dice que se está comportando de acuerdo a lo que dice su fe cristiana pero por otro lado cada vez que puede hacerle daño a su hermana menor pues se lo hace entonces como 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 que coherencia tiene eso pero bueno así son ¿será que se puede hacer una historia que se llame los noreñas son así o algo por el estilo porque son una familia verdaderamente sui generis entonces aquí nos vamos vamos a ver otra partecita de esto ah porque ahora la señora ya como ellos fueron a decir públicamente y la hicieron quedar mal en que no es verdad lo que ella quiso decir de su yerno y seguro le han dicho mucho lo mal que quedó ahora está tratando de componer el cuento y ahora quiere reconciliarse entonces uno se queda pensando si todo esto no forma parte de un show porque yo no le encuentro ni pies ni cabeza a esto pues miren aquí anda diciendo ahora que se quiere reconciliar con su hija entonces lo mismo me toca cubrir un momento para que ustedes puedan ver y vamos a escuchar la perorata de la serie oye Mari ya en serio te he estado buscando sabes que te he estado buscando pero mi hijita ya ya paremos todo el otro día me dijeron lo que quería decir la palabra tregua pues de eso una tregua la palabra tregua siempre me recuerda a la cloaca yo quiero que ya que digas no no te quiero ver no no te quiero abrazar no no quiero que veas a tus nietos ay que manipuladora que manipuladora la señora porque no coge el teléfono y la llama y le dice eso y no usa un programa de televisión pregunto yo no sé qué opinen en el chat a ustedes les parece que si uno se quiere reconciliar con un hijo o con un familiar esta es la manera correcta cuando tienes el número telefónico y sabes cuáles son los problemas que están desencadenando la desunión mira lo que dice Ana J es muy interesante dice que que el Cacas en una entrevista dijo que Marisol luego los buscaría porque le haría falta un bote de galón derecha o un cartón de huevos así de ofensivo pero eso no fue lo que dijo exactamente yo oí en la entrevista él lo dijo de otra manera lo dijo no pues ahí estamos siempre para el bote pero no era que los iba a buscar no eso no lo dijo dijo fue como que siempre estaban ahí dispuestos a que eso fue lo igualmente fue horrible porque le dices como que ahí están para el cartón de los huevos o la leche o la leche si no o sea desagrable si fue pero no dijo que los iba a buscar por eso sino si no estaban para darle estaban ahí para darle las limosnas más o menos si discúrpenme yo también me equivoco esto es para que lo pongas en pantalla chiqui porque de verdad miren la cara vamos a ver hizo cara de fuchi ustedes creen que esa es la cara de discúlpeme yo también me equivoco miren la posición de la otra como lo estoy haciendo para el show de este programa pero nosotros como te acuerdas eso que cuando uno se portaba mal y los papás no lo podían rollañar a uno porque había gente ahí con la que quedaba mal y la casa arreglamos pues esta tiene cara de eso lo digo aquí para este programa porque me pagaron pero en la casa arreglamos cuando estén fuera de cámaras arreglamos entonces esa es la cara con que le ofrece perdón le ofrece disculpas a su hija pero ustedes también entonces yo los disculpo y ustedes me disculpan y ya se acabó el problema si es tan fácil los ventila en los medios de comunicación vende las notas y ya y se acabó el problema lo que no podemos lo pone al marido de Marisol en la picota pública de un agresor de adultos mayores y no pasó nada ¿verdad? no no pasó nada se sigue dejando pasar los días porque yo no sé si amanezco mañana ni ellos tampoco así que lo sé qué feo eso o sea ella dice yo no sé si amanezco mañana debió haberlo dejado y si nadie sabe cuál va a amanecer cualquiera cualquier persona independientemente de la edad no sabe si al otro día va a amanecer mucha gente se queda dormidita dormidita para siempre es que es muy fácil reina para para esa persona que acaba de humillar porque humilló a su hija humilló a su yerno en público y le queda fácil decir no aquí no pasó nada perdonémonos amémonos pero y el daño el daño que le hizo a su hija a su yerno la imagen es importante no claro mostremos un segundito este pedacito chiquito que ese si muestra lo que es muy chiquito mira lo que hace es cuando dice que él no sabe si amanece o pero mira cómo le pone el énfasis a ellos o sea es una cosa horrible así que espérate lo devolvemos un poco porque es acá esto me parece que no podemos seguir dejando pasar los días porque yo no sé si amanezco mañana no ni ellos tampoco o sea eso me pareció terrible porque esto es como cuando dices de pronto se mueren ustedes primero que yo no o sea qué buenos deseos de la suegra Dios mío con esa suegra así que los espero a las 4 a las 5 a las 6 a las 7 de la tarde o de la mañana a la hora que ustedes puedan pero ven pero por favor yo soy tan linda la linda abuelita tiernecita quiero ver a mis nietos también vengan a desayunar conmigo a comer conmigo con los blue keys por favor la quiero mucho y que la querré más cada día porque el corazón de las madres siempre se inflama diario puras palabras melosas e hipocritongas que la verdad difícil difícil ojalá la hija bueno ya la conoce ella ya la conoce como es dice Carmen Rodríguez luego que habló tanta basura tanto maltrato a su hija y ofensas y mentiras sobre su yerno ay sí cómo no sí señora como si no hubiera pasado nada nada ella santa inocente la lechuga ni ella misma se quiere ni a sus hijos porque como madre falló y mucho menos a sus nietos Queen dice por acá falsedad de hipocresía sí exacto exacto Sonia Jones es que eso que dijo ahí es como que les estuviera deseando la muerte fue horrible es impresionante el gesto y como lo dice no qué feo qué horrible en lugar en lugar de estar los bendiciendo miren con las que sale esa señora sí es que se parecen mucho Carmen esas dos tienen mucho en común exacto y también se parecen en esto que dice Mónica de Leán real no tiene incredibilidad alguna qué es lo que dice aquí Minelino le conviene que el crédito de más lugar de infidencias que la dejarían mal parada sí exacto ella quiere parar esto porque están como en una lucha a ver yo creo que la hija le dice tú que sigues mintiendo en público y si a nosotros nos dañas te vamos a ir a desmentir y algo algo más grave deben tener guardadito pues es que no es nada no es nada que no sepamos a ver la señora se inventó un plan todo eso de la heredera universal de los documentos chanchullados porque ahí ahí sí como ellos le estaban acusando a Sarita porque ellos siempre acusan a los demás de lo que hacen los que se han hecho chanchullos para darle o intentar más bien pretender darle un valor a un pergamino que no vale nada pues han sido ellos y como ellos las usan las imaginan de eso estaban acusando a Sarita pero pero en realidad ellos son los que han venido haciendo cosas ilegales y yo por eso digo Sarita desde hace tiempo les dijo que vea un testamento que lo que pasa es que no quiso ahondar en el tema porque no quería que se alborotara el abismo pero ahora ya claramente lo dijo que si hay un testamento eso quiere decir que ese testamento no tiene validez alguna que ya lo sabíamos pero se lo confirmó a la señora y por eso se rió y siguen insistiendo en que ay que Sara Salazar vendió el apartamento y que Ibis came pues claro porque la ley en la Florida dice si está a nombre de los dos el cónyuge que sobrevive automáticamente queda con la escritura completa o sea ya lo podía hacer porque era la viuda legítima dice acá nuestra querida Maritza Malaberri siempre diré lo mismo Marisol es una persona disfrazada yo siempre recuerdo cómo se expresaba de Sarita y Manuelito y por sus expresiones y shows hicieron a Sarita de Piñata en México pero fíjense cómo es eso de terrible a ver hay una cosa y es que por eso hablábamos el otro día que jugar con la palabra de Dios es tremendo de todas maneras ellos sí están digamos congregándose asistiendo a una iglesia o sea actúan y dicen ser cristianos mucha gente empieza así porque uno llega como un pecador o sea todos llegamos muy mal digamos delante del Señor llenos de pecados y no cambiamos inmediatamente eso es un proceso y en el proceso pues tenemos que irnos quitando todas las cosas horribles que traemos de nuestra vida antes de conocer al Señor entonces cuando uno no hace las cosas a las buenas Dios se encarga de que las haga o las haga y yo pienso esa es mi opinión porque Dios así le hace a uno probar esto que esta probadita de difamación de denigración pública es lo mismo que han hecho con Sarita y lo mismo que le han hecho a Manuel que tal la probadita como en una sola salida la mamá la propia mamá denigra a su propia familia a sus hijos que debería estar bendiciendo porque eso fue lo que hizo la señora obvio y eso como que no les gusta absolutamente nada pero lo están probando que sentirá Sarita ¿será que les interesa especialmente a esa Marisol le interesa lo que siente Sarita porque realmente ella no conoció a Manuel José sino hasta hace unos años pero Sarita la conoce desde que nació sí exacto y el tema que es como toda la fíjate que lo que uno siembra es lo que recoge lo cosecha y ellos están cosechando de lo mismo que han sembrado en los otros porque mujer más perversa que esa señora esa señora en él es una perversa imagínate ella fue la que lideró toda la persecución contra Manuel José y ahora está liderando la persecución a su hija sí por eso digo es una mujer perversa perversa y lo que sigue de perversa y es una mujer que no va a cambiar ella tiene no es buena mujer porque algo que a uno lo caracteriza con el paso de los años chiqui es que uno se vuelve muy reflexivo sobre las equivocaciones que ha tenido en la vida y uno tiende a que no se repita en su descendencia sí pero esa señora ya tiene 80 años y mira como sigue actuando de mal o sea que esa señora no es una buena persona es una persona de cuidado una persona tóxica es una persona que puede dañar o sea yo creo que Javier Orozco debe haber optado porque ser los más lejitos posibles como es el dicho juntos pero no revueltos porque puede ser su familito pero si te hace daño mejor aléjate pero aléjate aléjate por eso es que están en problemas porque Marisol era bien manipulable no quiere decir que sea inocente de las cosas que ellos han hecho en contra de de Sarita y de Manuel José obvio que no porque es una mujer ya hecha y derecha pero por seguirle la corriente a su mamá por complacerlos a ellos se está hundiendo y me imagino que este señor como dices tú la llamó y le dijo esto no es correcto esto es así y así y está tomando un rumbo diferente entonces ahora le está tomando le está tocando un poquito de la medicina que han querido darle de sobra Sarita y Ana José continúa y además lo otro que yo no puedo entender cómo cómo puede alguien llamarse cristiano cuando ellos saben lo del fraude porque ellos tuvieron que ver en ese fraude y y sigan dañando de la manera tan perversa como lo hacen porque son dañinos que yo no sé yo estoy convencida reina y perdón que te interrumpa de que el caca sabe que Manuel José es hijo de José José tú crees que Marisol que ellos le comentaron a Marisol que ella también está enterada de esa de esa verdad totalmente claro eso ellos todos sabían el cuento ellos están partícipes y eso se muestra cuando los van a entrevistar en esa famosa video que estaban en la iglesia te acuerdas cuando van el sí y ahí lo muestran o sea todos se ponen a la defensiva ¿por qué? ¿por qué tenían tanta rabia? ahí muestran toda la envidia todo de lo que estaban sufriendo claro que sí saben que Manuel José es hijo de José José y ellos no quieren que eso se sepa por eso torpedearon tanto y por eso han usado a tantos intermediarios para estar metiéndose en que Manuel José y Sarita no hicieran ese dúo que estábamos esperando porque porque de la unión también puede resultar la prueba de ADN es a lo que más le temen ellos el pánico ahorita es la prueba de ADN por supuesto la prueba de ADN va a probar el fraude de TV Notas eso aquí hay más uno temblando ajá exacto diste en el clavo por supuesto no solamente de TV Notas sino el laboratorio en cual es cómplice de todo lo que se le ha hecho y de lo que se le hizo al señor José José al hacerle creer que la persona que le dijo que era su hijo supuestamente no lo es por qué razón siempre lo he dicho por qué razón la desconocida y lo hemos dicho y lo hemos repetido muchísimas veces Reina en cada uno de nuestros en vivos porque la desconocida contrata un perito corrupto para que elabore la prueba de ADN porque el niño no es hijo de Manuel José porque falsifican un documento se atreven a cometer un delito como es la usurpación de una entidad pública como es el registro civil y no hay no tiene y ese documento no tiene ninguna de las normas es más tú analizaste tampoco tiene los alelos correspondientes ni del padre ni de la madre o ni del padre ni del supuesto hijo ¿no? el supuesto hijo sí entonces ¿por qué tienen que llegar a esos extremos? si supuestamente hicieron una prueba de ADN ahora cuando cuando la persona que hace tiempo me escribió que vio en el restaurante de Polanco al Capes con paquetillo también pienso si hay ¿te acuerdas por esa época era cuando Anel andaba diciendo que que se tenía que hacer la prueba que lo pasamos en el repaso del programa anterior donde mostramos la secuencia de esos programas de Shanick donde decía la Anel ay tiene que hacerse la prueba con Marisol y con Pepe y con y con su primo del Rambo Sosa cuento de que habían cuadrado ya todo o sea tan idiotas que creían que Manuel José iba a caer en esa trampa tan tonta ya se la habían hecho se la han hecho dos veces se la hicieron con el fraude en el juzgado se la hicieron con el fraude con TV Notas y todavía esperaban que cayera una tercera vez y estaban contactando a los mismos a mí se me hace que que ellos han tenido muchos intereses en en estar molestando a Manuel José y han invertido mucho dinerito un día un día este dinerito les va a hacer tanta falta porque el dinero mal invertido también nos pasa la factura en algún momento de la vida cuando tú gastas dinero para la maldad de pronto eso te va a traer escasez ruina faltantes carencias quién sabe cómo era el futuro de por ejemplo de un pepito unos añitos más adelante mira este comentario que no lo entiendo me alegra me alegra dice Rocío aprobado me alegra que ya estás entendiendo reina son malos los tres malos con JJ please no hagas más cosas que ofendan a Sarita y a Manuel José no Rocío siempre es así ella siempre es extrema y radical esa es su manera de pensar y su manera de ser y yo la respeto pero ella es muy radical en sus cuestiones no es que yo esté entendiendo yo entiendo claramente y también me puedo poner o sea mirar desde muchos puntos de vista no podemos ser como tan tan exagerados como dicen en un dicho popular más papistas que el papa no se trata de ver puntos de vista se trata de nosotros somos seres cambiantes hoy pensamos de una manera pero mañana nos ocurre una experiencia en la vida que nos hace girar la manera de ver la vida y de como la asumíamos y como pensábamos de los otros hablando de por ejemplo lo que le está pasando a Gipsy Gipsy está pasando por un momento crítico de salud y yo estoy segura sin haber hablado con Gipsy que estar viviendo esa experiencia tan dura uno empieza a ver cuáles son las prioridades en la vida que es lo importante porque si eso así y también uno empieza a veces a pensar qué me llevó a esto el exceso de estrés o sea por qué qué estaba haciendo yo que de alguna manera le puse mi cuota mi grano de arena para estar en la situación que hoy tengo y a veces es aún el olvidarse de uno mismo a veces uno se sacrifica tanto que por los nietos que por el esposo que por el trabajo y el último del que se preocupa es de uno mismo y el cuerpo de pronto grita auxilio necesito descanso auxilio me pasa algo porque estoy no me dan descansos o las mujeres que les ha tocado tan duro en la vida por ejemplo cuando son madres solteras y sacar hijos adelante y hacer como dicen de tripas corazón o sea no tener en un hombro en quien recargarse y llorar de pronto y tener que comerse todo ese dolor eso también en algún momento de la vida va a pasar la factura y la pasa en salud normalmente tristemente si eso es como lo que siempre nos ocurre vamos a ver ahora lo que pasó con todos estos personajes que son ustedes saben que Flor Rubio y el séquito este esta gente de 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 Viva la Alegría ese pro Noreña no pro Sosa Noreña venga la alegría es que Viva la Alegría ya le cambié el lugar venga la alegría son pro Sosa Noreña y y como loritos o sea yo por eso es que digo quien hay poderoso de estos medios de comunicación que les da la orden o les exige o les pide no sé que le sigan la cuerda a esta familia porque básicamente es seguir la cuerda no darle la razón porque no la tienen pero seguirle la cuerda para darles gusto entonces vamos a mirar la entrevista también solamente les vamos a poner el audio porque ya saben que esto de los derechos de autor está cada vez más grave en Facebook entonces vamos a a a poner el audio nada más ya lo tienes Chiqui el Fair Use lo lo sacamos del aire y si o sea no del aire lo sacamos de aquí sí entonces lo vamos a escuchar este presentador es no sé cómo se llama pero es absolutamente detestable tiene unos comentarios tan desagradables con Manuel José ya lo sabe este hombre que dice que es hijo de Juan Gabriel a pesar de que de Juan Gabriel de José José a pesar de que oigan el idiota siempre con la intención mala y el cerebro les juega malas pasadas se ha comprobado que no bueno cuando se comprobó señor no no se ha comprobado ustedes tienen idea que se comprobó ese ADN de José José y el ADN que le hicieron a José José a Manuel José la tal paternidad son exactamente iguales de apócrifos de falsos de sin valor legal son lo mismo y sin valor científico ambos y sí y sí y eso sí es muy triste que a la misma persona le hagan dos veces el mismo el mismo año y con los mismos las mismas manos negras detrás de de ambas eso es de Ripley sí ha estado en contacto con Sarita porque dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo ¿no? no eso lo dice usted ridículo porque ellos no se están uniendo porque fíjense cómo es la mente torcida como estos piensan así creen que los demás son así no pues señor yo no sé cómo se llama a usted ni me interesa pero Manuel José está con su hermana porque sí hay un verdadero afecto de hermanos no por porque ellos estos muchachos de México ni les interesa y dice que ya no tiene que hacerse su prueba de ADN entre otras cosas miren él no dijo eso miren en este programa ustedes lo que tienen que notar es cómo estos perversos presentadores este ridículo saben todo lo que declara Manuel José vamos a escuchar lo que dijo Manuel José agradece el apoyo de Sarita pero ya no necesita su ayuda en una prueba de ADN todo es un invento de la reportera lo editan todo para que quede como lo que ellos quieren decir y no fue lo que se dijo mira nosotros estamos por encima de todo eso eso es un tema nuestro tema personal eso ya ah fíjate él está diciendo que eso es su problema que es ellos verán si sí o si no él no está diciendo que no lo necesita está diciendo yo veré nosotros veremos es nuestro tema quiere decir que lo han conversado mucho porque todo el tiempo otra parte muy interesante esa entrevista es cómo habla en plural incluyendo a Sarita no 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 tiene que ver con ninguna presión que ejerza nadie eso es algo nuestro junto a su media hermana quiere limpiar el nombre de su padre que otros han manchado ay eso me encantó que lo dijera bien clarito y aunque la perversa esa reportera lo trata hacer así con un acentico bien sarcástico es la verdad si han dañado han manchado la imagen de José José con esas todas las trampas los chinges las envidias sus peleas todo ha sido horrible caso se refiere a José Joel Marisol y Anel Noreña usted que cree esto fue lo que nos dijo lo que importa ahorita es esa mancuerna que hemos hecho para restablecer el nombre y el legado de José José que han dilapidado tanto aquí y que han utilizado tanto aquí de tan mala manera ¿vale? es lo que vamos y como lo han utilizado pues ustedes ya saben con el circo ese que ya ya ay por cierto hablando de circo hizo un muy buen video la leyenda continúa porque ya el circo lleva cuatro años efectivamente como se llama ese video si eso es una sinvergüencería que está solapada por todos estos medios de comunicación que le siguen la cuerda a la señora que está desquiciada vamos a hacer solamente nos interesa la música el arte y el legado que nos dejó nuestro papá final eso está bueno el legado que nos dejó nuestro papá y eso enseguida mandaron una ambulancia para el cacas porque eso le dio un soponcio ajá y la y la otros cuantos otros cuantos eh eh que digamos minions que andan por ahí para la cloaca a la cloaca le dio mucho finalmente nos adelantó que ya tiene casi todo listo para anunciar su gira con Sarita pues vimos que si lo tiene tan adelantado que ya hay fecha para el primer concierto veintisiete doctrinos la escala veintisiete la escala Miami por favor vayan vayan ya porque si no no van a poder entrar como la vez pasada que se quedaron varios por fuera porque esperaron a último momento hacer una gira que vamos a ir dando poco a poco todavía no les podemos dar detalles pero vienen muchas cosas buenas o sea se han concretado muchas cosas que si van a suceder que ya estamos a punto de anunciar con imágenes de correo lo otro fíjese fíjese ustedes que algo muy bueno que ha caracterizado a Manuel es no es la prudencia cuando empezaron a anunciar la posibilidad del dueto lo fue diciendo y nos dijo que todavía no había que estaban hablando estaban cuadrando cosas porque querían que saliera bien después nos fue diciendo que ya casi ya casi pero todavía ya casi ahorita sí ya dijo ya les voy a dar noticias y efectivamente ya pasó eso es muy bueno eso es muy bueno porque miren algo muy importante es la credibilidad y Manuel José vuelvo y lo digo todo el tiempo ha sido consistente y Sarita cuando uno revisa todas sus entrevistas también ha sido consistente son personas que dicen la verdad entonces ¿qué pasa? que con el tiempo lo que hace es que vayan afianzándose consolidándose como personas que siempre están declarando la verdad contrario a lo que ha pasado con la familia lechuga la familia de los lechugos y como ha pasado por cierto siempre me acuerdo de Elsie porque ella fue la que los puso la mamá lechuga y el hijo lechuga es la realidad de Elsie siempre la recuerdo cuando digo lechuga muy buena Elsie extrañamos tus videos nos has dejado ahí en ascuas esperando y sí y hablando de eso ellos han ido perdiendo la credibilidad igual que todos sus secuaces ¿no? el gasnapiro el vocero oficial del cacas el mismo cacas cada vez ya son hasta unas me reír en serio esta señora la lechuga sale a hacer el ridículo y parece que no se diera cuenta ¿no? o sea increíble como como no sé como hace el ridículo y miente y se contradice en la misma entrevista pero no pasa nada voy para allá estamos aterrizando estamos bajando ¿qué más dicen? no ya vamos no puede vender Sarita está vendiendo hay todos los chismes que se han inventado fíjense también como han venido cayendo ellos mismos ellos inventaron los chismes de que Sarita estaba subastando las cosas de su papá ellos se han inventado el chisme de que Jimmy se está separando de Sarita ellos inventaron el chisme de que Jimmy estaba chantajeando a Sarita y que se iba a unir a ellos todas esas intrigas las arman ellos ellos fueron los que cuando vieron la posibilidad de la la inicial de que Sarita y Manuel José se estaban hablando que recuerden es cuando Sarita aparece en el concierto virtual a saludar ay eso les dio durísimo y sacan esa nota en TV Notas para decir que se estaban uniendo para que para dañar a semejante virtuoso para para que no es que iban a decir que para hacer un falso ADN y decir que él no era la familia te acuerdas todo lo que inventaron y lo hicieron porque será que tienen miedo de algo porque ellos a veces igual que la desconocida van dando pautas de lo que más temen es de lo que no quieren que se sepa pero ellos mismos le van contando a uno qué es lo que les hace daño qué los afecta y hablando de eso Chiqui tú sabías que sacaron ahora otro artículo en TV Notas en su revistucha preferida en la mía no no en la tuya no en la de ellos cuando se trate de mentiras chismes fraudes la revista es esa Chiqui esa es la revista que a ellos les encanta y aquí por supuesto hacía tiempo que a la a la chismosa a la asistente doméstica de José José no le daban una palomita para decir tonterías y aquí le volvieron a dar la oportunidad vamos a mirar el artículo y ya vamos terminando nuestro en vivo de hoy vamos a mostrarles miren miren aquí vamos a devolverlo esta es la la primera hoja se agudiza el pleito familiar por José José bueno por José José no por por sus problemas por su desadaptación la negativa de Anel para que Marisol luce el nombre de su padre deja al descubierto irregularidades y alianzas que ponen en juego el legado del príncipe de la canción bueno aquí ni lo voy a leer porque esto es lo mismo que ya vimos es que aquí sale Marisol a decir que lo que dijo su mamá que son falsas las acusaciones que no es real eso que mi mamá salió a declarar o sea ir a decir que su marido prácticamente casi la golpea quedar como la pobre viejecita víctima del malvado yerno entonces eso no lo vamos a leer lo interesante es lo que está más adelante que es aquí porque como ya todo el mundo está hablando de lo que nosotras les hemos venido diciendo hace más de un como dos años que les decimos que esa señora delira que ella no tiene que han solicitado la marca que nadie tiene la marca nadie nadie porque la señora ahora salió a decir que no que eso no importaba que ella es la dueña de todo pero dueña de sin derechos de una entidad entonces mire Laura Núñez niega que el nombre de José José tenga otro registro pero miren la trampa les voy a leer para que se den cuenta y ustedes nos cuenten dónde está la trampa hablamos con quien fuera el brazo derecho del cantante durante la última etapa de su carrera y nos confirmó que Anel no cuenta con registro alguno que la acredite como tal porque este está en un proceso legal mucha gente puede imagínense el registro no está en un proceso legal miren donde empiezan las mentiras de esta señora mucha gente puede ir a solicitar el registro de una marca pero de ahí a que le den el nombre es diferente que ya lo habíamos dicho de ahí a que le den y ya el INPI les contestó porque en este caso Carlos Hernández Ávila pudo solicitarlo pero el INPI sigue un proceso para otorgarlo a raíz del deceso de José José mucha gente intentó esto ahorita les digo esto es mentira nadie tiene el registro están hablando de la persona que le hizo la última que tramitó la marca José José eso ya está vencido dice a raíz del deceso de José José mucha gente intentó registrar su nombre pero fueron personas sin ética gente fea porque ni los que podemos y ella se incluye en plural ni los que podemos haberlo hecho lo hicimos no usted no tiene derecho a nada pero además fíjese que no fue tanta gente fueron Anel Noreña con la abogada esa Buendía Cecilia Buendía otro que parece que representa al Cacas que el despacho Jalipi Caballero y uno tercero que parece que representa Marisol ellos tres fueron a solicitar el derecho de la marca a ninguno se los dieron dice ni los que podíamos haberlo hecho lo hicimos y me incluyo fuimos más decentes ay que tal sobre todo esta se cree de verdad se cree bien importante pobre Silia confirma que el único dueño del nombre fue el propio José José pues ella misma le ayudó a hacer el trámite si él se quiere meter en todo no ahí el que lo hizo fue este señor Carlos Hernández Dávila él fue el último que parece que es un abogado que le tramitó o alguien de la disquera ahí no está claro pero no no es lo que esta señora dice confirma que el único dueño del nombre fue el propio José José pues ella misma le ayudó a hacer el trámite asegura que Anel no tiene problemas con su uso entonces aquí vemos que están saliendo al paso a mentirle a la gente porque si van y miran en el INPE se van a dar cuenta de todas las mentiras entonces ahora están cuadrando como acomodan la mentira para poder estafar a la gente dice pues recibió esa autoridad en el testamento ya les dije que las marcas y registros no se heredan por un testamento esto no tiene nada que ver con los testamentos estos esto salía con el INPE y ahí no entra ningún testamento al respecto José José era dueño de su nombre porque yo misma lo registré a su nombre me tenía toda la confianza esto me está está mi toma en la pobrecita ahora si eso hubiera sido cierto ella Laura Núñez figura ahí en los trámites cuando les mostramos que Manuel José tiene registrada su marca Manuel José no fue el que lo hizo también lo hizo seguro un abogado o sea hay alguien que lo hizo desde el punto de vista legal y casi todo el mundo escoge un abogado para que les haga el trámite pero no es que entonces Manuel José no sea el dueño de su marca o que el señor abogado que le hizo el trámite entonces es el dueño de la marca no es simplemente el tramitólogo después dice ahora a la albacea le corresponde todo no las la albacea es una administradora no es heredera señora no diga bobadas por eso Anel no ha tenido problemas imagínense como solapan todo esto es para darle la razón a la viejita loca no aparece su nombre como dueña porque ella nunca intentó registrarlo lo será cuando el testamento sea aceptado y le den el documento lo que es falso porque nosotros ya le mostramos a todos ustedes que la Cecilia Buendía fue a nombre de Anel y ahí está la factura pagada por Anel está ahí en el que ya les di a ustedes todo para que vayan y revisen no sejen meter los dedos en la boca y no crean estas ridiculeces como la que escribe aquí la Laura Núñez que le encanta figurar y solapar las mentiras de esta familia porque como Sarita no la quiere por lo intrigante chismosa y mentirosa bueno y aquí ya en la parte final hay otra parte que dice Anel no es dueña ni de su propio nombre y eso sí ya parece que es cosecha del que hizo el artículo esto se confirma en registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial INPI y menos lo es del nombre de José José esto sí ya la reportera dice si no es dueña ni de su nombre mucho menos del de José José dice aunque asegura ella serlo y también albacea del testamento del cantante no se encontró ahí información asociada a nombre de Ana Elena Noreña Gras nombre real de la segunda esposa del príncipe de la canción además no existe legalmente una vía para cobrar regalías por el uso de la marca lo que les estamos diciendo es que eso no va con un testamento las regalías en las disqueras José José debió dejar unas cartas de beneficiario eso no entra en la masa hereditaria eso no es parte de la masa hereditaria por eso es absurdo la gente que intenta solapar en esos programas de televisión y seguirle la cuerda a la viejita loca lo único que entra en el inventario de bienes son los bienes inmuebles o si había carros o lo que sea aparte de que ese testamento era cuando había la casa del pedregal que ya la vendieron que la vendió la señora la señora loca y los autos que había en ese momento y todo eso y varios apartamentos que ella se quedó y que también ya los vendió los ferió los despilfarro no sé qué hizo entonces de que bienes habla la señora hay ese inventario de bienes que lo están haciendo desde hace como dos años que lo pueden mirar en poder judicial virtual donde va el proceso esa pobre señora no que inventario tan largo o sea como eran tan tan múltiples las propiedades de José José pues no ha terminado hacer el inventario dice acá la única manera de hacerlo o sea de cobrar las regalías sería contar con una carta poder del cantante documento con el que únicamente cuenta Sara Sosa esto es otra mentira de la ridícula reportera porque recuerden que una carta poder obra su efecto mientras el que la concedió esté vivo al fallecer José José cualquier carta poder ya perdió su efecto entonces esto es una mentira grande como una catedral su hija menor y puede usar a su favor falso Anel y José José contrajeron matrimonio en 1976 y según la actriz nunca se divorciaron pues no existen documentos que lo valen ya el enano siniestro mostró el certificado pero la viejita loca lo quiere seguir negando y lo que les digo entren a la página de poder judicial virtual y ahí lo van a encontrar TV y novelas contactó a un representante del INPI quien confirmó esto es una maravilla miren les voy a leer TV y novelas contactó a un representante del INPI quien confirmó que no existe ningún registro en proceso que pudiera validarla a ella como única dueña del nombre de José José perdón chiqui ¿oíste? o lo repito no existe ningún registro en proceso que pudiera validarla a ella como única dueña del nombre José José ¿cuánto hace que lo dijimos nosotras chiqui? hace muchísimo cuando empezaron con con lo de la como heredera universal y todos sus cuentos y que tenían y que estaban organizando lo de la marca ellos no tienen ningún derecho ninguno eso es un tema como vuelvo y lo digo alguien poderoso protege a esta señora en los medios de comunicación ¿quién es? no sé no sé si es que la señora le sabe algo a gente poderosa y la tienen ahí para calmarla o de pronto tuvo un admirador secreto que siempre la quiso y por hacerle el favor que le sigan la cuerda a la viejita lo que a eso lo que ella diga síganle la cuerda ahí pobrecita ya está de 80 años ya de pronto Dios la llama a su presencia en cualquier momento no la contraríen porque de pronto la sacan en ambulancia de algún programa entonces por eso le dan gusto bueno mi niña chiqui ya ya es hora al final pero miren tenemos a nuestro querido Adrián Marín vamos a a prepararnos para orar sí vamos a a disponer vamos a respirar para para de verdad disponernos y que todos pongamos de acuerdo por la sanidad del niño Adrián es un niño que es el familiar de una personita que está aquí en el chat muy angustiada pero vamos a pensar lo mejor vamos a imaginarnos lo mejor vamos a respirar bien profundo para ponernos bien lindos bien bien alegres vamos a sonreír sonrisa así eso mirar para arriba y vamos a tomar aire a ver tomamos aire lo más más tomamos aire tomamos aire lo sostenemos lo sostenemos lo sostenemos lo sostenemos lo sostenemos lo sostenemos y lo vamos a sin dejar de sonreír lo vamos a botar suavecito y volvemos a tomar aire otra vez por la nariz el aire lo tomamos por la nariz otra vez y cuando nos entra el aire por la nariz sentimos que es la presencia de Dios estamos el Espíritu Santo está entrando y nos está llenando nos está cubriendo con su amor y lo sostenemos lo sostenemos lo sostenemos y le damos gracias a Dios por tanta bondad y sonreímos sonreímos porque cuando ustedes sonríen pasan muchas cosas bonitas en su cuerpo sobre todo se les suben las defensas los que están enfermos y tienen dolor dejan de sentir dolor y solo pensamos cosas buenas y sonreímos no soltamos porque si ustedes sonríen en su cerebro van a pasar cosas interesantes entre esas que se liberan unas sustancias como la oxitocina y la dopamina que les producen bienestar y les ayudan a quitar dolor a desinflamarse a que su sistema inmune se fortalece entonces vamos a hacer la última respiración para para botamos el aire por la nariz bien despacio y otra vez inhalamos sonriendo no dejen de sonreír sonreímos porque Dios es bueno porque nos ama porque queremos darle gracias porque estamos vivos porque tenemos ojos porque tenemos oídos porque nos podemos reunir aquí un rato bien bueno botamos el aire suave y vamos a dar gracias papito Dios te damos gracias por permitirnos una vez más reunirnos aquí gracias por nuestras vidas gracias porque tú limpias nuestros pensamientos y colocas tus pensamientos nos rendimos a tu señorío y te pedimos que tomes el control de nuestras vidas te necesitamos y hoy queremos unirnos como una sola persona y con un solo pensamiento y clamamos por la sanidad de Adrián Marín por ese pequeñito señor que los médicos van a revisar pero desatamos sanidad de su cuerpito que sólo cosas buenas le ocurrirán que él tendrá una vida buena que él crecerá sano y fuerte que tiene un futuro señor que tú has diseñado para él y que el enemigo no triunfará en sus deseos de acabar con ese futuro señor lo declaramos sano totalmente libre de cualquier alteración en su organismo señor libre y sano en el nombre de Yeshua señor lo cubrimos con tu sangre preciosa porque hay poder en tu sangre el poder del sacrificio que tú hiciste para librarnos de enfermedades de pecados señor y hacernos libres señor bendecimos a Adrián Marín lo cubrimos señor y declaramos que tú tienes control de todo lo que ocurre con el niño señor y que tú dirigirás y darás sabiduría a los niños que lo van a revisar señor y que tendremos buenas noticias porque tu voluntad es buena agradable y perfecta y creemos que lo mejor va a ocurrir con Adrián que en este momento tú lo cubres con tu amor y todo lo mejor ocurre para él gracias papito Dios porque nos escuches y porque tú siempre atiendes a la oración de acuerdo y todos aquí estamos de acuerdo con la sanidad de Adrián gracias papito Dios por cada una de las personas que están con nosotros por las cosas buenas que hemos sabido y por las buenas noticias por ese concierto de Sarita y Manuel declaramos un sold out en ese concierto señor que la gente que asistirá allí asistirá a un evento histórico que dará para siempre su memoria que lo disfrutarán al máximo y que los medios de comunicación se desatarán allí llevando noticias porque señor esto hará un giro total en las vidas de Manuel y de Sarita un cambio que marcará desde aquí en adelante el momento en que ocurre ese concierto sus destinos artísticos señor que tú les has permitido y les has dado ese don para ser músicos para cantar señor bendice sus gargantas señor que los músicos toda la gente que los acompañe sean excelentes que no haya ningún trastorno en la organización que la logística sea perfecta señor te consagramos ese concierto para que tú tomes el control señor para que tú seas alguien manifestándote señor bendecimos los proyectos de Sarita de Manuel así mismo te clamamos por esos resultados que tú estás dando en el proceso de Gaby donde están estos peritos corruptos involucrados señor y ya empezó la investigación señor hazle justicia a esta mujer que ha sido tan degradada tan denigrada tan difamada que es una madre luchadora señor mira el corazón que ella tiene que te busca y te conoce señor exáltala señor restaura su nombre y su trabajo señor ábrele puertas de trabajo señor como nunca que todos estos siete años que se comió la oruga el saltor y el revoltor se han restaurado señor y que ella pueda disfrutar de libertad financiera a partir de su trabajo y te doy gracias por cada una de las personas que nos escucha señor se ven digno a sus necesidades señor a su salud los que están sanos que sean los que están enfermos que sean sanados los que están con dificultades económicas que venga provisión económica de donde menos lo esperen señor que los que tienen que crear ideas de emprendimiento les den la sabiduría y la capacidad para triunfar señor los que están buscando mejores trabajos ábreles puertas de bendición para sus trabajos bendecimos a nuestros hijos a nuestra descendencia señor declaramos que siempre tendremos la provisión de cada día señor que tú no nos fallas porque te creemos eres nuestro dios señor cierra la boca de los de esos que se levantan en nuestra contra no es contra nosotros con quien vienen sino contra ti porque eres el dios poderoso que va adelante de nosotros como poderoso gigante que con tu diestra deshaces a nuestros enemigos señor hazlo subir por siete caminos cuando vengan a buscarnos tú dices en tu palabra que caerán mil a nuestro lado y diez mil a nuestra diestra nosotros jamás llegarán y lo esperamos señor que tú condenas toda lengua que se levanta en contra nuestra y que nadie que quiera hacernos daño prosperará porque no lo autorizas porque lo hacen sin ti tú no lo permitirás y veremos el triunfo de la verdad señor y de la justicia y te damos gracias por eso en el nombre de Yeshua amén amén gracias gracias a todos ustedes y a ti reina bendiciones que descansen bien rico muchas gracias por acompañarnos nos vemos en otra oportunidad nos vemos en la escala